Si me niegas Entraré de contrabando Cuesta el beso que se pide Vale más el que es robado Tengo tanta mercancía De un amor que no he estrenado Sé que otras lo querían Solo a ti te lo regalo Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Estudio el otro lado de mi cama Por los días y las noches que me faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Si este amor es de una vía Yo manejo a contramar Muevo todas las señales Porque llegues a mis brazos Despierta junto a mi desmaquillada Te luce mi camisa de pijama Ya quédate a dormir Ya quédate a dormir en esta cama Por los días y las noches que nos faltan Ay que tú Tú eres más de lo que yo pedía Tanto te busqué Ay tanto te esperé Que llegué a pensar que no existías Ay que tú Cambiaste el libro de mi biografía Fírmame la piel Yo soy tu papel Hagamos esta historia en cuautoría Tu vida en la mía Tu vida en la mía Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Tú eres lo que tanto busqué y esperé Pensé que ya no existía Tú eres lo que tanto busqué y esperé Tú eres lo que yo pedía Perfecto de pieza a cabeza Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo quería Tú eres lo que yo pedía Fírmame la piel Yo soy tu papel PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Tú, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía Tú, tú eres lo que yo quería, tú eres lo que yo pedía